Existen costuras, colores y texturas que narran historias de arrieros, montañas, familias y amores. Es el Carriel Antioqueño, que en su esencia guarda recuerdos de toda una vida. El Guarniel Carriel Antioqueño fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en la Ley 2139 del 6 de agosto del 2021. Esta inspiró a crear la moneda conmemorativa de 20.000 lanzada el 15 de noviembre del 2024 en Jerico, municipio que mantiene viva esa tradición. Michelle Sáenz Duarte fue la joven diseñadora. Habla de este proceso tan especial y la inspiración que le proporcionó la cultura en el proceso creativo. Aprendimos a entender y a querer al Carriel, no solo como algo que uno ve desde lejos, sino a entender bien cuál era su funcionamiento, de qué componía y por qué es tan importante, no solo para el pueblo antioqueño sino para todos los colombianos. Además de ser un proceso muy largo porque tenemos que todo el tiempo estar en contacto con historiadores, con personas de mucho conocimiento, en este caso en particular con los artesanos, entendiendo cómo es la elaboración. Importante destacar, que también se lo he mencionado a muchas personas, esta es la primera moneda en su forma deptagonal, la primera moneda conmemorativa de esta naturaleza. Entonces es algo que para el Carriel antioqueño, que es lo que se está conmemorando, la hace aún más especial. Para mí esto realmente es muy satisfactorio, entregarle un poco a los colombianos algo de mi trabajo. Esta moneda conmemorativa de tonalidad plateada y fabricada con una aleación de cobre, níquel y zinc, cuenta con un diámetro aproximado de 35 milímetros. Si desean adquirirla, aquí obtendrán toda la información necesaria. La moneda a partir de este momento puede ser adquirida en cualquiera de las agencias o sucursales del Banco de la República. La manera de conseguirla es solicitando una cita a través de la página web del Banco de la República. Es una moneda de 20 mil pesos, obviamente para adquirirla hay que comprarla a ese precio. Y se puede comprar con una cajita de plástico que la contiene y que le da magnífica, digamos, su belleza. A ver, la moneda formalmente es una moneda emitida por el Banco de la República y por lo tanto podría usarse para comprar cosas. Pero en la práctica estas monedas conmemorativas nunca se usan para intercambiarse nuevamente, sino más bien se usan para coleccionarlas. Y con mucha frecuencia adquieren un valor con el tiempo porque se emiten en números limitados. Los usuarios podrán adquirir hasta tres monedas hasta agotar existencias. Este ejemplar hace reconocimiento a la tradición antioqueña y a los inicios de la fabricación de carrieles en Jericó desde el siglo XIX. ¡Gracias! ¡Gracias!